Bueno, este buen día de musicales, este juego musical es ahora más y nada menos para preparar la presentación y no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por la gente que nos acompaña, la gente que se reciba hoy la verdad que todo esto ha sido programado para que ustedes se diviertan y pasen un rato a estos cielos Pasamos todos a trabajar aquí en la cabina, ya nos vamos a dejar de mamadas de estar ahí en el escenario porque un DJ, un solidero debe estar en la cabina mandando saludos a todos sus seguidores Así que desde aquí vamos a tratar de lucir a la otra banda, tratar de ver a todas las bandas a todas las bandas que se vengan, la banda que va llegando, la banda que hoy está desvisa Vamos a visitar una masa para programar la presentación, la presentación de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 en la parte de mi compadre vamos a ver lo que va a ser de mi compadre mi compadre Menchaca Producciones que les han pedido que les han entregado un regalito playenas para toda la banda del aniversario los primeros 241 por un presente el programa Bosnia que se hace presente y quien quiere playena a él vamos a ver la banda que tiene playena en esa hora de mi chester o en la chester que antes va con playena a ver mi compadre mi compadre y yo quiero cantar la primera yo quiero cantar la primera él es el publicista de Sonido de la Roca y de varios sonidos aquí en la invitante sonido, sonido de la Roca en la capital de las músicas en general de las copias editadas vamos a ver, playena para todo a ver y que más a ver 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 ahí está mi compadre Producciones y que las hagas delito va playena playena bonito con la toda banda de la banda de la banda Ahora sí, señoras y señores, yo quiero que todos los compañeros saquen su seminal, porque vamos a aventar la presentación de la noche. Hoy sean bienvenidos en el aniversario de todos ustedes, aniversario 2024 de Topo con Pasión Rosambrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes! ¡Aquí vamos! ¡No, no me caen! ¡No me caen! ¿Qué es eso? ¡Un mar! ¡Un mar! ¡Se rindió la lucha! ¡Se rindió la lucha! ¡Se rindió la lucha! ¡Tengo un sorpresa estudio! ¡Nadie de sus más locos ojos podemos ubicar! ¡Basta donde podría llegar! ¡Como el único joven! ¡Inicia su historia! ¡Toma su dueño! ¡Su patro de conquistar! ¡Su historia de hoy! ¡Nas fue! ¡Su poder revolta a todos los barrios! ¡Nadie de sus más locos! 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 Señoras y señores, era mi mensaje de toda la invasión rompera. El sonido que está en pie de guerra, en pie de guerra contra el monstruo, el monstruo de mi cabeza. Pero hoy, gracias a ti, lo sé que es posible. Señoras y señores, el señoras y señores. Antes de ser, antes de ser, antes de ser. ¡Atención! ¡Engrito! ¡La Junta de la Junta! ¡El Atlántico de la Junta! ¡La Junta de las Revitos, Colombia! ¡La Junta de la Junta de la Junta! ¡El exclusivo de la Junta de la Junta! ¡Vengan! ¡Encenso! ¡La Junta de las Revitos, Colombia! ¡Atención! ¡El Xixxer! Señoras y señores Que suena la verdad Que suena la verdad La puma con dos hijos Los vengan con dos hijos Y tú te aporta El bordo con el trinco Con el trinco Que vuelen con los 15 cuantos hijos A ver El chino Vamos ا Música A Música A Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!